Desde que conocí Sifu me llamó mucho la atención lo fluido que se veía el combate y lo sencillo que sería lograr esos combos. Un nuevo trailer y se podía apreciar más su estilo de arte y parte de la música. Desde entonces ya han pasado algunos meses y ahora que lo tenemos en nuestras manos podemos probar si todo lo que nos presentaron era magia de la edición o de verdad estamos frente a algo muy diferente. Arranquemos pues con lo mejor y lo peor de Sifu. Este juego podría caer fácilmente en la categoría de beat'em up en donde tienes que acabar con todos los enemigos de una habitación para poder continuar. Además de tus puños y patadas puedes utilizar algunas armas como botellas, bats, tuberías, machetes o hasta los banquitos de la decoración para defenderte. La historia comienza cuando nuestro protagonista, que puede ser hombre o mujer, ve cómo asesinan a su papá y éste jura venganza contra los cinco cabrones que destrozaron su escuela. Después de su entrenamiento de ocho años está listo para convencer la venganza o envejecer en el intento. Lo importante aquí es conocer los aspectos que destacan de Sifu así que qué tal si comenzamos con lo mejor, el combate profundo. Uno está acostumbrado a que esta clase de títulos todo se vuelve machacado. botones para hacer combos. Cuadro, cuadro, triángulo. Cuadro, cuadro, triángulo. Pero no señor. Acá la mitad del combate es atacar y la otra mitad es saber cuándo atacar. Cuentas con un movimiento de esquivo para alejarte de los enemigos y un botón para poner guardia, que si lo aplicas correctamente realizarás un parry o si lo combinas con alguna dirección en el stick podrás esquivar los golpes. Los objetos a tu alrededor pueden ser utilizados como arma. Puedes patear una botella contra un oponente y en lo que está distraído acercarte para aplicarle un combo matador o defenderte de otro atacante. La cantidad de enemigos es bastante abundante, te van a rodear y te atacarán en bolita. Te la puedes rifar tratando de esquivarlos pero si fallas, aunque sea por un poco, puedes decirle adiós a un buen cacho de tu HP. La mecánica principal del juego es lo que pasa cuando mueres, algo que se me hizo bastante original. La diferencia entre Sifu y el resto de los juegos de este estilo es que no tienes un contador de vidas. Tus oportunidades para pasar un nivel se reflejan en la edad de tu personaje. Cada vez que este muera, se sumará a su edad el contador de muertes que tenga acumulado en ese momento. Es decir, que si es tu primera vez, pasas de los 20 a los 21. Si vuelves a morir, pasarás de los 21 a los 23 y así sucesivamente. Puedes bajar el contador derrotando a los jefes del escenario, lo cual es bastante útil porque cada 10 años irás envejeciendo y eso implica que aguantarás menos golpes pero también harás más daño. Esto de la edad y la cantidad de muertes se arrastra de una misión a otra, por lo que debes de procurar terminar cada escena lo más joven posible. Todo esto te exige como jugador que tengas bien afilado el ultra instinto porque los niveles son bastante largos y los jefes muy complicados. Eso sí, todo tiene un estilo gráfico muy bien logrado. Es difícil describirlo porque está medio camino entre un diseño poligonal y el cel shading, pero de que se ve bien, se ve bien. Incluso los escenarios están muy bien logrados y resalta la parte del museo, que bien podría ser una exposición en sí misma. Los pequeños vídeos antes de enfrentar a cada jefe están fregoncísimos y hasta dentro del mismo juego hay lugares en donde la cámara se mantiene fija para darle más dramatismo a los catorrazos. Y también para resaltar el combate está el control háptico. Esta reseña fue hecha en un PlayStation 5 y el DualSense brilla de lo bien implementado que está. La bocina integrada en el control resuena cada vez que das un golpe bien conectado, cuando hay fuego alrededor, cuando estás cerca de un basurero donde evidentemente hay moscas, y cualquier cantidad de detalles de sonido que pudieron agregarle. También vibra con menor o mayor intensidad dependiendo de los golpes que te dan o qué tan buena estuvo la patada que conectaste. Se siente bastante bien y se nota que le metieron muchas ganas para que así se sintiera. Donde sí les faltó un poquito de pulimiento fue en los siguientes aspectos. Lo peor, la cámara. En un juego donde tienes que estar prestando muchísima atención a los movimientos de tus oponentes, es incomodísimo que la cámara no sepa a dónde apuntar y ni tu personaje ni el oponente se puedan apreciar. Esto pasa principalmente en lugares cerrados o cuando estás muy pegado a una pared y te arruina muchísimo la experiencia, porque aquí cada golpe cuenta, ya que su dificultad es inmisericorde. En un afán de darle una rejugabilidad muy amplia a un juego con solo 5 misiones, los desarrolladores eligieron que los enemigos te hicieran un daño brutal. Puedes estar con el HP lleno y con solo 3 golpes ya perdiste más de la mitad de tu energía. Hacer parry te exige tener sentido adácnido y derrotar a un jefe a la primera es prácticamente imposible. Si es verdad que es muy satisfactorio cuando logras ganar, pero entiendo que varios se frustren por tener que estar repite y repite la misma escena 14 veces y que aparte pierdas porque la cámara estaba apuntando a donde se le daba su regalada gana. Sifu es un juego que esperaba con muchas ansias y cumplió con lo prometido. El combate es profundo, variado y muy bien logrado. Visualmente se ve espectacular, tiene buena música y el reto está a poca madre. Quizás si lo hubieran bajado un poco más a la dificultad o a la cantidad de vida que te quitan los enemigos, hubiera sido un mejor punto de entrada para los jugadores un poco más desesperados. Pero hey, nadie te quita esa satisfacción de darle el último madrazo a un jefe que has enfrentado por décima vez. Antes de que se vayan, les recuerdo que pueden seguirme en mi cuenta de Twitter donde posteo noticias relacionadas con el mundo de videojuegos y cualquier cosa que se me cruza por el camino y también en mi cuenta de Instagram dedicadas a fotos e historias de los videojuegos. También si quieren conocer a gente chingona del TeamKidWG, está nuestro servidor de Discord para que se unan. Ahora sí, me despido, diviértanse. ¡Gracias!